familia estamos en michigan me siento que estoy dentro de una película pero miren estas son las cabañas esas que salen en las películas que te entras y sale tipo los molinos estas cosas esta gente aquí como como que se llaman estas personas como que se llama estas personas amish son amish viven como los años mil 700 y cosas así no usan corriente no usan gasolina no usan un carro nada y teléfono nada el carrito mira ese es el carro de una para caballo increíble nosotros no podemos estar sin el teléfono dos horas y esta gente no tienen ni gasolina y nada andamos en búsqueda de comprar estamos comprando carne como ustedes sabrán lo que vi en maya y saben que la carne en mi cara estamos comprando ya compré dos venados como yo los mate pero como compré dos venados ahora vamos a comprar pollo pero yo he visto en las películas son buenos puños mira 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 son niños también son niños son niños y tienen licencia de manejo ya muy increíble caballero me siento que estoy en una película de los 80 no tienen carro eso lo usan mamá voy a comprar uno son miami si la gasolina está carísima te digo yo está está protegiendo a la gallina mira cómo va mira hasta el toro se asustó ok vamos a soltar y hacerla otra vez sí también para que el vídeo se haga mejor ok familia ya tenemos seis gallinas nos van a buscar las otras cuatro en otro lugar que las tienen y aquí estamos con el trama que vamos a buscar un cerdo un peico un puerco vamos a escoger que queremos le podemos disparar o ellos lo disparan nosotros lo van a disparar ellos me duro poco la cabeza no tengo que disparar y los muchachos no tienen de eso disparar eso mira aquí pueden comprar hasta un búfalo y para que tengan una idea de los precios de la carne la vaca esa entera que no se las grabé al principio una vaca grandísima con cantidad de carne mil dólares ahí si esa vaca en miami se pica y que se vende por lo menos cuatro mil dólares no 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 juega donde lo mire y me tiene que poli tiene miedo el boli un cazador que está cuidado en el campo cazador y salió corriendo mira lo que el tronco de la mata está muy grueso pero la cogió el abrazo y el fuego que suene nosotros estamos aquí haciendo el veredicto hay quien no va a respirar más que no llega hasta mañana y ya como dicen como que hacen lo de césar y ya sabemos cuál es el huevo grandísimo no se escondió la que está al lado del negro la segunda la segunda esta que está atrás esa que queremos aquí si queremos le podemos disparar nosotros pero no son vamos a disparar a nadie que venga el hombre lo mate eso que lo haga yo estoy cansado no tengo eso disparar a nadie aquí lo que quiero es el animal familia aquí tenemos para todos los gustos mire este pues algo bien raro mire la cantidad de pelo que tiene ese animal parece un ovejo mire para esto qué animal más raro yo nunca había visto un puerco así no recuerdo haber visto un puerco a lo mejor es un zoológico algo así pero si normal no he visto un puerco tan peludo así si hay quien sabe los animales los nombres de este tipo de puerco algo déjenmelo saber porque yo nunca había visto un puerco tan peludo después vamos a averiguar más adelante estoy comprando uno de estos muchas personas dirán aquí este tiene billetes están gastando dinero al contrario estamos haciendo esto porque no tenemos billetes porque aquí es mucho 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 más económico la carne de todo un pollo 6 dólares las gallinas esas 6 dólares por ejemplo los puercos están a menos de un dólar la libra buenísimo si a usted no le gusta ver como le disparan un animal como limpia un animal y cosas así por favor termine este vídeo ahora que ahora mismo no siga con el vídeo porque ahora en adelante vamos a dispararle al puerco lo vamos a guindar vamos a enseñar lo muerto a ver un poquito de sangre nada grave pero a ver un poquito de sangre no quiero que vean esas cosas si no son cosas que a usted no le gusta ver yo entiendo que hay personas que no le gusta ver eso no entiendo pues nada vamos a seguir con esto espero que le guste el videito caballero esto fue una aventura increíble por Apple Michigan que este próximo año lo vamos a estar haciendo y quiero llevarme grupos en plural conmigo sobre las personas que están interesadas uno o dos meses antes voy a estar hablando de esto para que se apunten los que se quieran apuntar pero no voy a volver a los locos con este tema desde ahora porque es para el año que viene uno o dos meses antes yo les doy la información dale familia nos vemos vamos a seguir empezamos a buscar unos pequeñitos pequeñitos y terminamos con un grandote bueno familia decidí dejar el video ahí porque lo próximo que se iba a ver era el puerco en el piso echando un poco de sangre como lo picaban yo sé que a muchas personas no les gusta eso entonces para que vamos a enseñar eso si muchas personas no les gustan déjenme saber en los comentarios si eso es algo que debía haber dejado seguir con el video haber enseñado esas partes o está bien hasta ahí donde decidí dejar el video que es hasta aquí ya más que nada esto es un videito para que vieran la aventura las cosas que hacemos cuando vamos allá a Michigan o que planeamos hacer cuando vayamos a Michigan que podemos pescar podemos cazar y el que quiera si vamos en carro porque vamos a ir en carro pienso ir varias veces entonces pienso ir en carro y también pienso ir en avión las personas que vengan con nosotros en carro tienen la opción tenemos la opción de traer bastante carne para atrás si vamos en avión si se puede traer pero es mucho más limitada y un poquito más caro depende del ticket que tengamos hay tickets de avión que te dejan traer como 50 libras por abajo o puedes comprar otra maleta una segunda maleta bastante económica todo depende del ticket de avión cuanto cueste el culé que hay que comprar para meterle la carne pero si se puede siempre que hagamos en avión también vamos a traer carne sin ningún problema normalmente lo que vamos a hacer es traer pescado que pesa menos y ha fileteado y se puede traer pescado de los días que estemos allá pero bueno muchísimas gracias a todos espero que les estén gustando estos videitos son cosas diferentes que hacemos y de vez en cuando las enseñamos recuerden que este canal es técnica de pesca y más es más es de todos los demás lo mismo les enseño que me estoy poniendo tatuando pelo en la cabeza que le disparamos un puerco que cazamos que de todo aquí hacemos de todo como entretenimiento y para enseñarles a ustedes pues nada familia ahora si nos vemos muchísimas gracias no olviden una manito para arriba suscribirse si no lo han hecho nos vemos en la próxima bye bye no olviden de suscribirse si no lo han hecho